y bueno gente youtube esta vez estamos en un videojuego muy 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 no nuevo y poner la falta ya loco poner la falta el loco por no pintar no comienzo a dibujar ya me esta para dibujar comienzo con A enserio porque me puse grabando bueno pues voy a apurar el pintor es hola que dibujar no se monster hat xp monster monster dice data en su nombre serrat monster rat dice data en su nombre serio si eso que peso que pesca los dedos yo me hayan eliminado uno como es que no uno ya ese que es ese que es ese que es ay ya se que es si a la primera yo estoy en la parte de tu interés si falta al fin no tengo lado para mi este nuevo no se porque pero pongo tengo que cortar unas partes cuando pongo el facebook jaja 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 que es coño lo escribamos jaja jajaja jaja jajaja No se parece nada a eso, pero... No puedo dibujar de casa ¿Aja? ¿Puedo dibujar? Sí Se dibujando Podangamer Ok Ok Yo te he puesto Podangamer ¿Te lo han puesto? Podangamer te has puesto Sí, me equivoqué No, a ver No, no sé Esto es fácil de adivinar, ¿eh? Esto es fácil de adivinar Embarazado Va con Z Ya casi ¡No me lo da! ¿Quién es embarazo? Ya lo hay uno, ya lo hay uno, toma También rubio Embarazado Es mujer, coño Pero no me lo da ¡Que no es embarazo! Embarazada pusiste, monudo Es una guarra No sé qué es O sea, sé qué es ¡Embarazada! ¿Qué se ponía? Embarazada pusiste, embarazada Está embarazada ¿Embarazada? Es una A, en serio Amor ¿Está maracqueando, mam? ¿Está maracqueando? No, no, estoy amaraqueando Estoy dibujando, coño Uyuhu PORQUE puse Polangamer, coño Polangamer To'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'. cuando no grabamos yo voy de primero de segundo y viste cuantos puntos en ex? de ocho un punto ok, vete cuarto un minutito una botella que es dan la moda que es que es eso de anones? que es de anones? yogur la 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 ¿Qué? Coño ¿Qué es eso? Eso es lo que corté Lácteos ¡Ya! ¡No! Me comenté y puse Puse el la... Eso Puse el la... Puse el la... Puse el la... Coño, el lácteos Puse el la... Ratchet Bueno, no puedo, Ratchet Deportado ¿Por qué siempre le digo Facebook? Es una casa, Ratchet Una casa Sí, pero vamos a ver cuál casa Ah ¿Agencia? ¿Qué es? Américo ¿Para qué quema? ¿Qué? 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 Foxeja pone uno... Acampamento ¿Qué vos? Acampamento Voy a dejar el señor presidente ¿Qué? 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 Casablanca, no 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 ¿Qué? ¡Nayo! ¡Ando! Acampado ¿Qué? ¿Cómo va el señor presidente? Acampado Bañamiento ¡Au! ¡Au! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Decime No sé, pero... O sea, sí sé, pero... Hay que verla ¡Ah! Lo borré! ¡Auto! ¿Qué? ¿Es? ¡Auto! ¡Auto! ¿Qué es? ¡Australia! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Lleva u! ¡Ayuntamiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Pero no es un presidente del alcalde! ¡Ja, ja, ja! ¡Es superante! ¡Que carajo! ¡Favor! ¡U! ¡U! ¡Déjame! 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 Yo. No me jodas. No es eso, coño. No es eso. Aparece en YouTube, eso sí, sí, aparece en YouTube. Ya sé que es. Es que es. Pobre tata. Sí. No sé cómo ocurrió con el hombre. Aprovecha el hombre. Aprovecha el hombre. El hombre, la cosa. ¿Qué es eso? Se ve como que está cayendo. A la madre. Publicidad. ¿Está buena o no? ¿Está buena o no? Sí, está buena. Sí, está buena. Publicidad. ¿Qué es eso? ¿Un triángulo? Puse piramide No se ve Triángulo Piramide Sí, piramide En serio Te lo sé escribir, coño Sí ¿Qué puede? No sé qué era Pesoide ¿Está marraqueando? No ¿Está marraqueando? No, pero qué ¿Qué es eso? Ah Ya sé También ya sé Triangular, yo triángulo Piramide Piramide Es que me hablo hip-top No sé francés José Luis, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 5, 6, 2 Al igual José Luis es un viejo de número A mí no me sale eso No, es que como va a dejar que se Enseñame cómo apagar la Play 3 ¿Cómo apagar? ¿Apagar la Play 3? ¿Solo en el botón de apagar? Ah, ok, ok Le tengo que apagar con ese sobrecaliente Estoy descargando desde... Se está descargando desde a 5 ¿Me han reportado, loco? Bastón, lo amó ¿Qué es? Es el guerrillo ¿Qué me pide eso? Escopeta va con Deulú Diga Un pedófilo ¿Por qué me diste un pedófilo? Va con Deulú Demasiado ¿Pero qué es esto? Quiero revisar el Facebook ¿Qué? Es el enro ¿Ah? ¿Qué crees que es el enro? Diz medio Está con M Ya sé qué es ¿Qué? ¿Qué es? Es burro ¿Yo burro? Es tan fácil TNT Me cago Que yo lo hice mejor Yo lo hice mejor Cuando me toco No sé cuánto Yo habré grabado Que no haya segundo Y bueno, pues aquí está Esta primera partida De Pinturillo Espero que les haya gustado Adiós Y más a todos Chau, chau